Para darte una idea y también al público, estamos hablando de un nivel de sofisticación tan grande, pero Pemex al día de hoy no produce prácticamente nada de la gasolina premium. El 99% de la gasolina premium del país es importada. ¿Cómo vamos a pensar o por qué podríamos suponer que Pemex pueda aprender cosas de última generación cuando lo más básico no lo ha podido hacer bien? Gonzalo Monroy es analista, es experto en temas de energía, es también consultor. Gonzalo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Mi querido Carlos, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, con tanto debate sobre las refinerías, etcétera, etcétera, a ver, algunas preguntas básicas. ¿Las refinerías nos están contaminando salvajemente? ¿Vale la pena cerrarlas? ¿Qué es lo que piensas tú como experto en el sector? Mira, yo te diría primero, vamos a hablar de lo grandote y hablamos después de lo chiquito. Esta manzón de refinación está prácticamente en un nivel bastante deplorable. Algunas mejor, algunas peor. Pero estamos perdiendo entre 8 mil a 10 mil millones de dólares cada año en el negocio de la refinación. Cada barril que sale, no estamos ganando dinero, estamos perdiendo dinero. Ahora, habiendo dicho esto, algunas refinerías como Madero están peor que otras. De hecho, Madero está prácticamente quizá más allá de la salvación. Esta administración le ha puesto 350 millones de dólares prácticamente en estos 5 o 6 años de gobierno. El problema es que para que opere de manera bien, confiable, a un 80%, requiere inversiones entre 4 mil a 5 mil millones de dólares dependiendo del precio del acero. Obviamente, más allá de la salvación. El problema, por ejemplo, entramos a lugares más complicados como ahora que se ha mencionado tanto Cadereyta. Cadereyta podríamos poner inversiones para reducir sus emisiones contaminantes, principalmente el de oxido de azufre, y estaremos hablando de mil millones de dólares. El problema es que esto no agrega un solo barril de gasolina, de diésel y nada, es simplemente para que baje la contaminación. Si quisiéramos que levantara muy bien la refinería, pues estamos hablando de cerca de 3 mil millones de dólares. Obviamente aquí se tienen que hacer los números, los estudios serios. O sea, la de Ciudad Madero está para el perro, ¿no? ¿Y la de Cadereyta casi para el perro? No, de hecho yo te diría que por desgracia una refinería como Tula está todavía peor, y incluso la segunda peor refinería, pues es obviamente Minatitlán allá en Veracruz. Ahora, dado todo esto, o sea, lo que decías, por ejemplo, meterle mil millones a la refinería de Cadereyta para que no contamine tanto, pero eso no la va a volver negocio, pues porque sigue produciéndose la misma cantidad de barriles. Entonces, en ese sentido, ¿no conviene más cerrarlas pensando en que el mundo avanza hacia otro tipo de energías o hacer otra cosa con ellas? O sea, ¿es buena idea cerrarlas como ha planteado Xochitl Galvez? Sí, fíjate qué bueno que estamos tocando ese tema, y aquí importa sobre todo el que vamos a estar de acuerdo. Esas refinerías o se modernizan o se mueren, así de sencillo, es una respuesta muy sencilla. El problema, literalmente, Carlos, está en los detalles. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el plan para deshacernos de esas refinerías? ¿Las vamos a cerrar prácticamente echándolas a la basura como si fuera fierro viejo? ¿O las vamos a hacer justamente una parte para utilizarlas en otro lado? Y ese tipo de preguntas son las que, por desgracia, todavía no es una respuesta tan fácil. Y el problema es que si no se hace bien, podemos terminar perdiendo todavía más dinero de lo que está pasando ahorita. Decías, para modernizar estas refinerías hay que meterle muchísimo dinero. Muy bien, imagínate que lo haya. Luego nos preguntamos de dónde va a salir. Pero imagínate que existe ese dinero. ¿Lo vas a recuperar? O sea, ¿va a ser negocio? Si tuvieras ese dinero, ¿valdría la pena modernizarlas? Muy probablemente no. Esa es justamente la pregunta clave, Carlos. Y el avance de la electromovilidad sugiere que no va a ser el caso. Ahora, habiendo dicho eso, eso es muy fácil hablar de la electromovilidad y su gran avance, sobre todo en los autos, en la parte de las gasolinas. Sin embargo, en la parte del diésel, que es el combustible de la industria, en los trailers, en los camiones, en algunas veces hasta los buques, las lanchas, obviamente aquí no tenemos ese sustituto. No es tan sencillo ni va a ser tan rápido poder electrificar ese tipo de transporte. Y hasta que no lleguemos a ir. O sea, todavía no está el camión Tesla de doble caja, ¿no? No, todavía estamos extremadamente lejos de todo eso. Y ahí entramos a una pregunta que incluso Xochitl Galvez apenas en esos días estaba hablando. De que podremos estar hablando de biocombustibles, de una modernización como si Pemex fuera una empresa de clase mundial. Y ahí, por desgracia, los datos no soportan ese optimismo. Aquí habría que decir de que, por ejemplo, para darte una idea y también al público, estamos hablando de un nivel de sofisticación tan grande, pero Pemex al día de hoy no produce prácticamente nada de la gasolina premium. El 99% de la gasolina premium del país es importada. ¿Cómo vamos a pensar o por qué podríamos suponer que Pemex pueda aprender cosas de última generación cuando lo más básico no lo ha podido hacer bien? Oye, en esta lista de las refinerías donde decías la peor, Madero, Minatitlán, Tula, ¿dónde queda Dos Bocas? O sea, yo sé que todavía no produce, pero ¿dónde va a quedar? O sea, ¿va a ser negocio? ¿No va a contaminar tanto? Pues considerando que es la más reciente, la nueva, la que el presidente le está metiendo toda la lana. ¿Cómo queda Dos Bocas ahí? Obviamente va a ser la joya de la corona. Obviamente va a ser la refinería más nueva. Pero aquí vale la pena detenernos un poquito, Carlos, porque, por ejemplo, la última vez que platicamos en tu espacio, hablábamos justamente que Dos Bocas ya decían que iba a arrancar y bueno, ya pasó más de un año y no ha arrancado. Probablemente arranque seguramente por ahí del siguiente año, enero, febrero, el siguiente año. Si todo saliera muy bien, sería para diciembre. Y ahí es donde van a empezar las pruebas. Y si de pronto todos los atajos que tomó la exsecretaria anal en la construcción de la refinería van a salir todavía. Y hasta que no tengamos esos balances de las pruebas, es imposible saber cómo va a estar operando. El presidente dijo hoy que en abril. Bueno, el presidente ha dicho muchas cosas que no son ciertas, Carlos. Yo creo que valdría la pena tomar con un granito de sal lo que dice. Oye, por cierto, noto a Claudia Sheinbaum ausente en este debate cuando se supone que es la científica de la contienda, ¿no? La que más que le sabe el tema ambiental. Fue secretaria de Medio Ambiente López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México a inicios de este milenio, de este siglo. La propuesta energética de Claudia Sheinbaum es la misma de López Obrador. ¿Tiene diferencias? ¿Dónde ves a Sheinbaum en este debate sobre las refinerías? Claro que sí, Carlos. Mira, yo te diría que hay diferencias en los modos, pero también se van a enfocar en la parte de energías renovables. No tanto de abrir el mercado, de dar la certidumbre que se tiene que dar a las inversiones, sino simplemente afosar a que CFE sea todopoderosa. Incluso la propia Sheinbaum ha dicho que va a retomar las reformas que han sido vencidas tanto en la Corte como en el Congreso del presidente López Obrador. Pero aquí tú estás apuntando, yo creo que en la dirección correcta, Carlos, cuando de pronto Claudia Sheinbaum quiere presentarse como esta ambientalista, pero termina defendiendo las emisiones de petróleos mexicanos. Y me parece, al menos a título personal, que parece criminal esta defensa cuando ella fue justamente jefa del gobierno del sitio federal. Ella sabe de primera mano la gran contaminación que se produce de Tula, que va llegando por el norte de la ciudad y va recogiendo en el camino la contaminación de Tultitlán, Tultitlán-Dizcalitlán-Nepantla, el norte de la ciudad como Vallejo y La Naranja. Toda esta contaminación, si su estrategia es vamos a rezar de que llueva, vamos a orarle a Tlaloc de que nos mande unas lluvias, como ahora estamos en la crisis hídrica, pues parecería de que solamente su posición de ambientalista pues es simplemente un garabato. Te agradezco mucho, Gonzalo Morroy, por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte. Igualmente, creo que Carlos, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Igual, Gonzalo Morroy es un especialista en temas de energías, además consultor. ¡Gracias!